A ver, a ver, a ver ¿Cómo te llamas? Gastón Gómez ¿Qué te parece esta experiencia? Espectacular, muy buena Muy buena Muy bien A los chicos, a los perros, a los que vengan Muy bien Muy bien Seguimos preguntando, a ver Hola, vos sos Nahuel, ¿no? Sí, así es Bueno, ¿qué te parece esta experiencia? Espectacular Espectacular, los chicos se viviente Nos vemos muy entretenidos Disfrutando de los niños Espectacular, espectacular Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, Abuel Hola, ¿cómo te llamas? Andrés Andrés, muy bien Sos de la agrupación de Villa Curá, ¿no? Sí, soy de la agrupación A ver, a ver, a ver, a ver Muy linda la experiencia Porque nos tocó un día muy lindo Para que los chicos puedan disfrutar de la casa La inauguración Muy bien, gracias A ver, a ver ¿Cómo te llamas vos? No, no, verdad Bueno, sos de la agrupación Villa Curá, ¿no me dijeron? Sí Bueno, ¿qué te parece la experiencia? Linda 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 ¿Qué te parece esto de acondicionar los chicos y eso? Los juegos, todos pintados Está bueno, sí, porque son bastante estrapeados Bien, muchas gracias Acá tenemos una... Hola Hola, ¿cómo te llamas? Juliana Bien, ¿qué te parece esta experiencia de acondicionar la plaza? Muy linda, la chica con mucha torta, jugo, se divierte Bien Acá tenemos la hermana de Juli, evidentemente Bueno Para vos, que vos ya estás recibido ¿Qué te parece cuando los espacios físicos están abandonados Y los jóvenes, como son ustedes, lo preparan? Y está muy linda porque es como nueva en el lugar Los niños no tienen dónde ir Y hoy en día con el tema de la tecnología que están ya encerrados Es importante que salgan afuera, que se diviertan Muy bien Muy bien Chao Flor La hermana de Juli Flor, vení ¿Qué te parece la fusión que estás cumpliendo hoy acá? Donde una plaza está abandonada Y ahora la vemos toda llena de chicos Sí, la verdad es que es muy linda Porque antes la casa no se aplaza no había nadie Y ahora hay un montón de chicos disfrutando de la tarde Bien Y lo valorable es que los jóvenes son los que dieron muestra de esto, ¿no? Sí, y además se entusiasmaron y hicieron diseños por todos los juegos Eso es lo bueno Muy bien Gracias Flor Adiós, una rata ¿Eh? Gracias Gracias